Sabiendo que sin tu tensión tu me dejabas Sabiendo que tu calor yo necesitaba Sabiendo que era tu vida la que quería Me dejaste y ya tu ves como quedé Tu puedes estar segura que no te espero Tus cartas todas están en el basurero Que recuerdo tuyo tengo solo el primero El error por el que me hicieron casar Goza Sin tu amor feliz yo viviré Oye tus besos ya no me hacen faltar Ahora tengo otro querer por eso Sin tu amor feliz yo viviré Y pensar que me diste yo nunca te dejaré no te olvidaré Sin tu amor feliz yo viviré Mira que ayer te vieron con mi yo y hoy te vieron con Miguel Morena Sin tu amor feliz yo viviré Y mira que siempre vi que me decían Me voy pa' la barandilla pa' ver al amor Sin tu amor feliz yo viviré Dime, 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 dime yo Dime, dime, dime yo Camina, canto Dime, 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 dime yo Mira seguida que dejaste el sitio con mi pana Yo celebre yo por mi bebé Sin tu amor feliz yo viviré Y que la fiesta vuelve a guitar Ramona Teresa ahora y también Sin tu amor feliz yo viviré Suena, suena, suena el segundo Vene a la conga ahora que aquí estoy Sin tu amor feliz yo viviré Que no, que no, que no, no lo pare ahora Venga, suena, suena, suena el segundo Vene a la conga ahora que aquí estoy Sin tu amor feliz yo viviré Sin tu amor feliz yo viviré Sin tu amor feliz tu amor feliz yo viviré Sin tu amor feliz yo viviré ¡Gracias!